Este video estará el día domingo en HighDefinition.com Muy bien, hola, 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 hola Y bienvenidos a este random gaming, se podría decir de... De Diceland, sí, porque voy a entrar Vamos a ver cómo es el Bloodbath Arena Secuestamente tengo que ir a viajar a este lugar místico Y cosas extrañas pasarán en este lugar Ya que yo compré The Diceland en el modo... Lo preordené Recibí Bloodbath, por así decirse Vamos a ver qué es esto Oh Si, no estamos infectados ¿Quién es? Continuaré No, no te preocupes. Este es un viejo bomba, muy bien fortificado Era el punto de evacuación para los que se acercan a la enfermedad Estaban examinados y quarantinados en esperanza de que la ayuda llegara Pero la contagio se acercan a la enfermedad Y finalmente nos dijeron que cerrar este lugar O cerrarlo ¿O cerrarlo? ¿Qué de los infectados? Bueno, nos decimos que los muertos Todos los últimos de ellos Para deshacer la spread Pero luego perdimos contacto con la command No es manera de llamar a la evacuación No es nada en el radio Pero eso es probablemente debido a los monstruos Quizás sea perfecto ya la silla ya ha 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 we have enough food to last us for years we are self-sufficient here and we will fight together until we've drawn our last breath yes wow what kind of arena are you talking about exactly they're survivors major we have four arenas full of starving infected who would tear us apart like rabid dogs if given half a chance yeah each arena is set up to offer soldiers the ultimate test the task is to kill all the infected before they can kill you there's only one rule survival yeah i'm not sure i see the point of this it's a test of courage right of passage what kind of arena are you talking about okay okay yeah only the strong will survive oh very good well this one would play with necromancy 38 but this DLC we must complete the mission we must complete the mission perfecto perfecto it's been tested and the combat conditions una mesa de trabajo vamos 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 a intentar avanzar a ver como en el mapa M mapa no disponible super bien hola ya y acá a la arena normal a la arena a la arena difícil vamos a la cállate vamos a la arena normal no podrás unirte a otro jugador ni ningún jugador podrá unirse detrás dentro de la arena si vamos adelante que nos enfrentaremos aquí nadie lo sabe una horda de zombies intentando matarme cargando arena de 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 concha de tu madre pulsa tabulación para ver la estadística que hueá voy a estar todo oscuro esto me da miedo zombies de la concha de su madre de donde vienen de donde quiero fueguito concha de tu madre me equivoco por acá ay 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 ahí vienen eso vienen para acá éjale 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 mutilado papá hay más plata hay más cosas no? vienen más muérete ay 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 ujale cabecita cabecita botiquín mediano manté el pulsado F qué más tiró? cómo cómo tiró el espera quiero mi ay cómo se ocupa esto? ah 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 buena mierda vienen más ah y me cometí weón costumares no cacho ni mierda ah morí ok ok espera voy a salir de la arena voy a probar otra más weón estaba como confundido entre las cosas del mundo espero que no haya perdido mi arma mi cachete casero electrochoque pero una weón me dio como 700 de plata weón en serio a ver mochete casero electrochoque reparar mante de baseball con hemorragia reparar el desactivador también reparar ahora si va eh ahora aaaah o sea que hasta donde más puedo puedo ingresar por arriba habrá más puertas no cierto? hay más weón está genial esta weón como para venir a levelear weón a la arena fácil a la arena muy difícil o sea voy a entrar a la fácil si vamos a ver que tal resulta esto arena fa 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 fácil como tu hermana no es que tu hermana sea fácil ya la oleada empieza en y por donde llegan estas weón me da miedo esta weón cuando hay mucho territorio abierto weón hay una mesa de combate muy bien y ajeno más que para que comience esta weón oleada número uno mata enemigos con armas afiladas ahí ah arriba muestra cuántos vienen dice que vienen cuatro perfecto ejalee no se parece que se murió uno místicamente uja uuuh cabecita cabecita dime por qué donde esta el otro me lo marca en el minimapa vamos a buscarlo weón no estamos ven para acá weón zombie del maligno uuuh 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 bueno jojoy perfecto siguiente oleada no más weón rápido no más no 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 ya tengo que estar a punto atento a los puntos de minimapa no más nada más que eso eh eso perfecto no hay más aquí viene otro hay hijo de la ahí estabas perfecto platita y por ahí hay otro eso vengan para acá tranquilito que onda que onda estos uuuh bracito bueno esta genial este mod a ustedes no les gustó a mi me encantó esta genial estúpido siguiente ronda no más weón venga 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 me esta tocando la puerta y estoy grabando un video dios mio no hay no entiendenme cáiganse por al lado eso perfecto malditos zombies malditos zombies eso ay 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 muy bien tranquilos eso uno menos otro menos otro menos uy como se electrocutan esto que hay de lindo hay platita 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 mucha platita muchos zombies everywhere increíble para la siguiente acaso repararon o no a ver 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 rápido 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 electo choque repárate si perfecto oleada número 4 ganador ahora estan corriendo ejale 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 nadie entropio nada platita ejale 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 muy bien estúpidos zombies everywhere zombies estúpidos 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 nada mas no tienen atropiado nada perfecto que eso que me sale de repente como que que voy a apretar e lo voy a probar mas tarde a ver g siguiente oleada no mas rápido vamos oleada numero 5 que wea puedo oi la negra a ver costito maia se asustaron briggio ay 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 corre correle uy 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 oso la 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 ahhh ay ay no me cae bien 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 dinero estoy a salvo por ahora puta no voy a probar esa nueva wea que puedo apretar eh creo que es la nueva guerrilla que compre la ultima vez ay vamos a electrochoque reparar no tengo plata no cierto si se alcanzo vamos para la siguiente ronda conche tu madre conche tu madre conche tu madre que wea hago donde me pongo weon por aqui wean vienen mas zombies que la conche su madre y aqui vienen que wea que wea mierda voy a morir la conche su madre no 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 ay 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 no se para donde estoy no se que hago correle 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 va 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 ay dejale de triple kill su de nivel susto mierda que eso uy me agotaron pero que era esto mod bomba tesla oh perfecto excelente estoy a salvo por ahora que me dropearon platita logro corte y taja no se que wea botiquín mediano a ver inyectemos no oh eso y donde quio mi arma aca esta otra oleada guan cuantas oleadas son quiere tu madre ay pero sueltenme aléjate aléjate que mas hay dinero hay plata everywhere coche tu madre hijos de hijos de la zombie del mal oh oh explosivo quedan 5 gracias a explosivo creo que me ayudaste 1 zombie con bebida energética esto es lo mas nuevo que puedo conocer ejale ejale estoy a salvo por ahora que mas item mas hay 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 nada 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 oh oh botiquín pequeño inyectatelo eso bueno que manera de de hacer cosas aquí guay no tengo plata para poder reparar mi arma voy a cambiar a al al bate de hemorragia mi bate cierra perfecto bate cierra al rescate bueno que onda esos zombies vuelan no tengo estamina ahora si perfecto hay uno vivo todavía aquí eso de donde vienen guay que onda ese grande gordo guay me escupio guay me escupio guay me escupio guay 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 perfecto eja leee mutilaos everywhere guay el gordito que me escupio guay 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 Ni hay una cuestión Carga, carga, carga Oh, oh, oh Quedan dos Queda uno Puta, weón Que no dopean ni plata Esta wea ya Eso Ah, voy a probar la cosa La patada Era patada Y era leno, ¿cierto? Eh Qué wea Concha tu madre Oh, le pegué Como más de 3.000 daños Qué wea ¿Por qué le pegué tanto? Espérate Botiquín F Inyectate esto Ejale Olea número 9 Ahora sí que me voy a morir Ahora sí que me muero Qué wea Eso Bueno, no están re brígidos Eso, bótame, bótame Así recupero esta mina Eso Y ahora me paro Buena, 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 buena Buena Concha tu madre Buenas Culeados Brígidos Ya no les pego ni una wea Ah Bate Desactivador Weón Ah, se me había cagado el arma Creo Creo Ay Oso Oso No me escupas, montito ¡Del mal! ¡Del mal! Oh, oh Me quedan 12 todavía Weón Me coge eso Perfecto, platita Hay un gordito El gordito Escupido Voy a morir No, no, no Ahora sí que muero Ahora sí que muero Sí que muero Sí que muero Sí que muero Ok, ahí, ahí A plata Me coge la Ay, ahí, ahí Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Amigo Amigo Explosivo Tú cállate Cállate también Perfecto Explotan al gordito ¿Cómo estoy vivo todavía? No entiendo Ah Carne Muy bien Botiqu ¿Qué guastos? ¿Explosivo? No, 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 no El gordito ¡Cáete, gordito! Adiós Murió Y ahora Botiquín mediano Vamos, inyectatela Eso, papá Le coge el bate Concha tu madre No tengo ni plata Para reparar ni una mierda Weón Reparar Aceptar Ya la masa De la De la monja Weón ¿Cuántos goleados son? ¿Son infinitas? ¿Eso me quieren decir? ¿Hasta de cuando voy a vivir? Sale 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 Muérete Oh Que wea No dropearon nada ¿No es cierto o no? Es como que Es como que Eso, eso Que a tu madre Que me voten Es lo mejor Que me puede pasar Por el momento Weón Porque recupero Mucha estamina Perfecto Concha tu madre Estoy que muero Buena Buena Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Recupera 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 Concha tu madre Ay, ay Ahora cagué Ahora si que cagué ¿O no? ¿Todavía no? No, todavía no ¿Dónde estoy vivo? ¿Dónde estoy vivo? Concha tu madre Ay Esto se llama Jugar a lo gay No estoy solo aquí Soy yo Versus los zombies Son ellos Soy yo Hola explosivos Dos explosivos Concha tu madre Oh Oh, mucho más dinero Los gorditos Morí Ok Bueno Sirve como para Levelear Y bueno Espero que les haya gustado Bloodbatharina Este DLC De Dead Dead to Iceland Y sé que pronuncio Dead Iceland Como el pico Pero estamos en Chile Y aquí Todos pronunciamos Mal las cosas en inglés Dead Iceland Y nos volvemos rápidamente A La iglesia Nos vemos Gente del mundo Que estén bien Adiós Si te gustó el video Que acabas de ver Por favor recuerda Suscribirte Por favor Recuérdalo Suscríbete a Bardock1 Y a TheBardockLive Y recuerda ver Y visitar www.bardock.com En donde podrás encontrar Todos los videos Que he subido Y también muchas cosas más Que te pueden llegar A sorprender Quizás en algún momento O no sé Que te gustó el video